Frustle verbs Blackout, perder la conciencia Blockoff, separar inmediatamente una barrera Breakaway, separarse de una multitud Burnout, estresarse por trabajar mucho Carry on, continuar Clamp down on, actuar de manera estricta Count on, depender u obtener ayuda, contar con alguien Focus on, concentrarse en algo Kick off, empezar Knock off, dormirse Roll out, eliminar o descartar ¿Qué es el regalo? Bien, escuchar el regalo de manera estricta Algo está encerro. employers